La Defensoría del Pueblo trabaja por el respeto de tus derechos. Si sientes que son vulnerados en este proceso electoral, presenta tu denuncia en las siguientes líneas 720-06-607 o línea gratuita 810-8004. También recepcionamos tu denuncia por Internet www.defensoría.gov.bo Haz clic en el botón Denuncia en Líneas y en el formulario y en breve nos comunicaremos contigo. En los nueve departamentos, comunícate con estas líneas de WhatsApp. Trabajamos por el respeto de tus derechos. Defensoría del Pueblo. Al encuentro con el pueblo.